¡Hola mis boleteros! ¿Adivinen dónde me encuentro en Eclipse Tuning? Hemos venido a visitar en Víctor Andrés Belaúndez C2 en Umacoyo. Por favor, acompáñame porque yo te voy a decir todos los servicios que brindamos aquí en Eclipse Tuning. ¡Vamos! Y ahora sí me encuentro con el gerente de Eclipse Tuning. ¿Cómo estás Miguelito? ¿Qué tal? Aquí estamos bien presentándonos de nuevo una vez más con ustedes. Que conozcan un poco más nuestro local y los accesorios y productos que vendemos aquí. Queremos conocer todos los servicios que nos puedes brindar aquí en Eclipse Tuning. En Eclipse Tuning vas a encontrar los car audio, parlantes, polarizados, laminados, todo lo que es sistemas eléctricos, alarmas. También tenemos lo que es los equipamientos para camionetas. Trabajamos con las marcas de McLainer, Keiko, Carryboy. Ustedes pueden estar buscando y necesitan para su camioneta o auto. Camionetas para mina también, ¿no? Claro, instalamos todo lo que es camionetas para mina. ¿Qué le has hecho a este carrito? Por ejemplo, a este Yaris le hemos colocado lo que son las manijas crumadas, los cortavientos, aros, llantas, encadenado, polarizado, pantalla, filtro solar, todo lo que es rotulado. Le hemos colocado ahora lo que es una pantalla de cabecera en la línea Soundstring. Hemos colocado lo que es un polarizado 3M a todas las lunas, siempre poniéndolo mejor. También le hemos colocado una línea de parlantes en la línea Pioneer. Trabajamos con distintas líneas, ya sea Soundstring, Pioneer, Roxford. Estamos 10 años en este ruido, pero ya como la empresa Eclipse Tuning tenemos 5 años. Y bueno, estamos aquí, también hemos abierto una sucursal en lo que es Miraflores, en calle Teniente Ferré, 334. Nos puedes ubicar ahí y también acá lo que es en Avenida Víctor Andrés de Lagunde, C2 Sumacoy. Y ahora sí Miguelito nos va a decir en qué páginas podemos encontrar Eclipse Tuning. Bueno, en Facebook nos puedes encontrar como Eclipse Tuning, la página de internet en www.eclipsetuning.com.p Si ustedes vienen de parte de boleto, les vamos a dar un 10, 15, hasta 20% de descuento, ya sea en lavados o en accesorios o en lo que ustedes puedan pedirnos a nosotros. Si no lo tenemos, lo encontramos, lo buscamos o si no lo creamos para ustedes. Aceptamos todas las tarjetas Visa, no se olviden. Así que ya saben, boleteros, si quieren traer a su engreído, tienen que traerlo aquí a Eclipse Tuning, todos invitados. Los esperamos. Los esperamos y no se olviden por su descuento que tienen ustedes.